Música Eres ideal, fragante flor que aromas mi vida Tienes el ritmo, el ritmo y la armonía divina De la gracia que es el alma, el alma femenina Tú eres gracia, libella, tú eres la más querida En ti la forma tiene esplendor diamantino En ti la vida requiere nueva paz, nuevo encanto Solo en ti es armonía, es poesía y canto Tú eres digna de un culto, más que un mando divino Por flor de amor, por rosa de pasión y de ensueños Deja que aunque se termine la calma de mi vida Penetre al alcanzar de tu alma dormida Y ser yo el aladino de tu ilusorio sueño En ti la forma tiene esplendor diamantino En ti la vida requiere nueva paz, nuevo encanto Solo en ti es armonía, es poesía y canto Tú eres digna de un culto, más que humano divino Tú eres digna de un culto, más que humano divino